Y échale a Ariel Barreras A mis noches y a mis días y a todas mis fantasías Le haces falta tú A mi cama, a mi almohada y a mis frías madrugadas Le haces falta tú Mi café por las mañanas, mi mascota ya te extraña Sin ti nada es igual Otros besos, otros brazos Mejores que los tuyos jamás podría encontrar Me haces falta tú Sin ti me estoy consumiendo De los pies a la cabeza Quiero recorrer tu cuerpo Me haces falta tú Como el aire que respiro Sabes que sin ti no vivo Quiero más de ti Y no puedo sacarte De mi mente Y de mi corazón Mi café por las mañanas, mi mascota ya te extraña Sin ti nada es igual 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 Quiero recorrer tu cuerpo Me haces falta tú, como el aire que respiro Sabes que sin ti no vivo, quiero más de ti Un, dos, tres... Yo te lo juro que no lo vas a lograr Es que te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero no en la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer No has hecho caso por ser la más querida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y muy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Ahora, hermoso padre Este tema se necesita para todas mis razas del estado de Guerrero Monterrey y el mundo entero Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer No has hecho caso por ser la más querida Te dije que te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Fui muy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Chiquitita Coventilotro Y esto quieren la buena No te creas de que te guste No te creas de буду Pero quererte jamás Porque si ayer fue el hombre que llenó tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Para entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que en pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió de carmen Acepto mi derrota Acepto mi derrota Sé feliz Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto No niego, es muy cierto Que en pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió de carmen Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil saber que he perdido Lo que más he querido No Ya te superé Ya no siento nada Ni andando borracho He contestado tus llamadas Ya te superé Y eso te daba miedo Porque muy en el fondo Sigues deseando mis besos Te creíste la última Coca-Cola del desierto Pero encontré unos botes blancos Que decían modelo Me supieron más buenos Y hoy gracias a ellos Pude olvidar tu recuerdo Ya te superé Y fue en un dos por tres Me pusiste los cuernos No me acuerdo Tal vez fue al revés Ya te superé Y no quiero saber Si estás arrepentida Si me lloras No me da placer Cada quien con su vida Y si ves mi sonrisa Es porque ya te superé Te creíste la última Coca-Cola del desierto Pero encontré unos botes blancos Los que decían modelo Que decían modelo Me supieron más buenos Y hoy gracias a ellos Y hoy gracias a ellos Pude olvidar tu recuerdo Ya te superé Ya te superé Y no quiero saber Y no quiero saber Si estás arrepentida Si me lloras No me da placer No me da placer Cada quien con su vida Y si ves mi sonrisa Es porque ya te superé Y no se confunda viejo Esto es M2 Y banda la magnífica Ayayay Tal vez suene muy sincero Pero ya no es como antes Ya las cosas han cambiado Y tú no eres indispensable Si tu amor fue como un sueño Del que quiero despertarme Y dejar de pensarte Hoy la luna ya no brilla Y el sol empieza a ocultarse Yo no sé Qué pasó aquí Si el amor Llevo a su fin Vete Si te ibas a ver Solo quiero estar Sin ti Ya no No quiero más Tu falso amor Y tus mentiras Me dejas la herida Y soy yo El que más sufre Con tu adiós Y tu partida Fallaste mi vida Y yo no Y esto es Del Ahí te va mamacita Si al final Terminaría Algo que no comenzó Si me mata tu partida Hoy soy el que dice adiós No sé Qué va a ser de mí Así fue Debió ser así Yo no sé Qué pasó aquí Si el amor Llevo a su fin Vete Si te ibas a ir Solo quiero estar Sentida Y ya no No quiero más Tu falso amor Y tus mentiras Me dejas la herida Y soy yo El que más sufre Contra Dios Y tu partida Fallaste mi vida Y yo no No quiero más No quiero más Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro Tras otro amanecer Otros brazos, otra piel Pero nunca un amor puro Todo, todo te entregué De mi vida a mis adentro Con el alma te adoré Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimiento Te olvidé Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar Donde tú y yo nos conocimos Y ahí te va mamacita Y ahí te va mamacita Ahí nomás pa' que se acuerde mija Todo, todo te entregué De mi vida a mis adentro Eres mala Eres mala, yo lo sé Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimiento Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te olvidaré Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar Donde tú y yo nos conocimos Y yo sé que te acordarás Y yo sé que te acordarás Y yo sé que te acordarás Bajo las cámaras de Daga Record Tu tiempo se acabó Márcale gamba Kike Díganme por favor ¿A dónde se va cuando te duele el corazón? Cuando la herida no la cura el alcohol Cuando el corazón ya te dijo que no Que ya no le sufras A ese mal amor Que no te valió Todo te entregué Por eso no comprendo En qué momento fallé Todos tus caprichos yo te los cumplí Si me necesitaste Siempre estuve ahí Tanto que llegué al grado De olvidarme de mí Por pensar en ti No me valoraste Hórrate tus disculpas Que ahora me extrañas Esa no es mi culpa Que en la noche no puedes dormir Pensando en mí Ya no me busques más Si te lo digo claro Aquí la dejamos Cada quien a su lado No pienso una vez más Volverás a sufrir por ti Lo siento mi amor Lamentablemente Tu tiempo se acabó Y así suena Marco Fernández Y su plebada Oiga No me valoraste Hórrate tus disculpas Que ahora me extrañas Esa no es mi culpa Que en la noche no puedes dormir Pensando en mí Ya no me busques más Si te lo digo claro Aquí la dejamos Cada quien a su lado No pienso una vez más Volverás a sufrir por ti Lo siento mi amore Lamentablemente Tu tiempo se acabó Lo siento mi amore Lamentablemente Tu tiempo ya pasó Puro nagarrejo viejo Puro nagarrejo viejo Yo no sé quién pierde más A quién está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Que gusto Saluditos para todos Con el buen gusto de esta noche Se van a cantar eso ¿Cuántas veces te dije Y ahora ni dos No juegues conmigo Ni me eches y me tiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Entiendo tu vida Yo te dije Piensa en lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando subes Se siente bonito Pero cuando he ido a acá Eso duele mucho Si ya no ves Hoy te encuentras perdida Me he tirado tu vida Y yo muy contento Era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el divierto Ay, ay, ay Porque así es la vida chiquitita No es que tenga Dios No te odio Curitico Ni quiera desearte Deja tu mala suerte Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevan la muerte Dígalo a ti Dígalo a ti Hoy te encuentras perdida Me he tirado tu vida Y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el divierto ¿Qué onda pues compadrito? ¿Nos echamos unas caguamitas ¿O qué onda? Pues ya que Nos las echamos compadani Unas caguamas compita Se antojan Pero bien frías Unas caguamas bien frías Me sirven de compañía No está conmigo esa ingrata Yo tanto que la quería Me anda fallando la plata Ella no lo comprendía Hay tiempos de vacas gordas Y hay tiempos de vacas flacas Antes con todos mis compas Bebíamos en la parranda Tequila, whisky o solera Ahora solo hay pa' caguamas Unas caguamas compita Se antojan al mediodía Unas caguamas bien frías Me sirven de compañía Con una buena botana Hasta las broncas se olvidan De vez en cuando en la chamba Me aviento mis cervecitas Le ando echando muchas ganas Pa' salir de la rachita Y cuando es fin de semana No falta quien las invita No falta quien las invita Unas caguamas compita Se antojan al mediodía Unas caguamas bien frías Me sirven de compañía Con una buena botana Con una buena botana Hasta las broncas se olvidan ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no! Sé que estoy perdido Sé que estoy muriendo sin tu amor Sin tu calor y purito adiós Sé que es un castigo Que me des tu olvido Qué dolor, pa' tu dolor y sin frío Ando bien pedo, bien loco Han caído en el recorrido Mis penas pidiendo tu regreso Y tus besitos Gritándole a lo libido Maldito, peleándome la vida Peridido, jodido en que la noche Si tu perito, si te necesito Te necesito Y así suena Móxima tena tibia Sé que estoy perdido Sé que estoy muriendo sin tu amor Sin tu calor y purito adiós Sé que es un castigo Que me des tu olvido Qué dolor, pa' tu dolor y sin frío Ando bien pedo, bien loco Han caído en el recorrido Mis penas Pidiendo tu regreso Y tus besitos Gritándole a lo libido Maldito, peleándome la vida Peridido, jodido en que la noche Necesito un wedding food Pero si te necesito Te necesito ¡Pumar Recursión! ¿Qué te has creído? ¿En qué momento decidiste regresar? ¿Con qué derecho te has pintado con tu orgullo? Y te pones pantalones Para querer continuar No te bastó Con aplastarme la moral Por tu vergüenza Ahora resulta que se ha quitado la pena Y lo que se llevó el viento Solo quiere regresar Y es muy tarde Y no alucines en que todo seguirá normal No remuevas el dolor De los actos que hirieron mi corazón No me hagas arrastrar los recuerdos de mentira Porque a mí no me da igual Y olvida la relación Ya no quiero más dolor Y llorar No hay por qué continuar Si tus labios me dijeron Esto no va a resultar Sigue sin vergüenza Con la cara de que quieres Pero yo quiero acabar No te bastó Con aplastarme la moral por tu vergüenza Ahora resulta que se ha quitado la pena Y lo que se llevó el viento solo quiere regresar Y es muy tarde y no alucines en que todo seguirá normal No remuevas el dolor de los actos que hirieron mi corazón No me hagas arrastrar los recuerdos de mentira Porque a mí no me da igual Y olvida la relación, ya no quiero más dolor y llorar No hay por qué continuar Si tus labios me dijeron esto no va a resultar Sigue sin vergüenza Con la cara de que quieres Pero yo quiero acabar Con la cara de que quieres A mí ya no me vas a ver Me voy a marchar Me tiraré a perder Cansado estoy de que me des Mis gajas de tu amor Guardas y las a él No te importa lastimar mi pobre corazón Que tanto amor te dio Quédate desde ahora con ese que dices que te quiere y que es mejor que yo A mí ya no me vas a escuchar A mí ya no me vas a escuchar Diciéndote que te amo Y en tu ventana cantando Cayéndome de borracho Y te lo juro Y te lo juro Que a mí ya no me vas a volver a mirar Vamos con todo descarga No te importa lastimar mi pobre corazón Que tanto amor te dio Quédate desde ahora con ese que dices que te quiere y que es mejor que yo A mí ya no me vas a volver a mirar A mí ya no me vas a mirar Por tu amor desesperado Rogándote a cada rato Que regreses a mi lado A mí ya no me vas a escuchar Diciéndote que te amo Y en tu ventana cantando Cayéndome de borracho Y en tu ventana cantando Cayéndome de borracho Cayéndome de borracho Cayéndome de borracho Y en tu ventana cantando 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 Y en tu ventana cantando Cayéndome de borracho Y en tu ventana cantando Cayéndome de borracho Cayéndome de borracho Y en tu ventana cantando Cayéndome de borracho Déjame decirte que alguien llena este lugar Que un día por caprichos dejaste en soledad Déjame decirte que todo tiene un final Este amor en nuestras vidas, el miedo quedó atrás La tristeza se marchó y antes de irse Cargó con tu recuerdo, para ti ya no hay regreso Aléjate, vete donde ya no puedas lastimar A este corazón que siempre te dio de más Aléjate, quiero conocer lo que es la felicidad Algo que a tu lado nunca pude encontrar Intenta ser feliz, pues en honor a la verdad No me siento culpable de tu infelicidad La tristeza se marchó y antes de irse Aléjate, cargó con tu recuerdo Para ti ya no hay regreso Aléjate, vete donde ya no puedas lastimar Aléjate, vete donde ya no hay regreso Aléjate, vete donde ya no hay regreso Aléjate, vete donde ya no hay regreso De tu felicidad Aléjate, vete donde ya no hay regreso Aléjate, vete donde ya no hay regreso